Buenas noches. Bueno, creo que la mayoría me conocen. Mi nombre es Daniela Bermúdez, soy estudiante de CELOVEDE. Antes de empezar, quiero resaltar que, pues, a la vez estoy muy feliz, pero a la vez estoy un poco triste. Creo que esta va a ser una de mis últimas presentaciones, como pues cantando acá en el colegio. Y por eso, pues, me la voy a disfrutar al máximo. Y quiero aprovechar para darle gracias a todas aquellas personas que, independientemente de que les gustaron mi voz, pues siempre estuvieron ahí escuchándome, estuvieron dándome aplausos, y eso me llena de emoción. Por eso, hoy yo quiero un aplauso, pero para ustedes. Vamos a comenzar con una acción titulada Antes. Buenas noches. De obvias verdades. Buenas noches. 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 jamás imaginé que llegaría a perderte por la sentimiento tan segura pero de su vida que fue así me volví con la luz a hacer que todo lo entiendo y por mi serrón estaba sin su miedo quisiera regresar pero antes de cantar mis sueños de tu vida y el paso no lo veas quisiera lograr y sacarme de adentro seré sorprendido antes de olvidar seré sorprendido antes de olvidar y sacarme de adentro y sacarme de adentro y yo a que te ande te digo serrón y sacarme de adentro y sacarme de adentro y sacarme de adentro y sacarme de adentro abt y sacarme de adentro y sacarme de adentro a forgiveness a des y sacarme de a « Hari» ¡Gracias! 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 Son los telapos y los telapos. Y no me acuerdo, cada vez que yo tengo una música, ¿qué es? Oye, y se ha vuelto. Te lo hago con un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!